Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy voy con un plato de cucharas de esos que no acostumbro a subir al canal pero que me encantan. En esta ocasión voy a preparar potaje de garbanzo, una receta muy muy fácil y que está riquísima. De verdad te lo digo, tienes que hacerla. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranco, lo primero que tienes que hacer es poner los garbanzos en remojo. Para 4 personas voy a usar 300 gramos de garbanzo, agua, agua de grifo al natural y la pones 12 horas antes de que vaya a hacer la receta. Si lo vas a hacer por la mañana para comer al mediodía, la noche de antes, lo dejas así, tal cual. Y ahora nos vamos con los ingredientes. Mira, para hacer este potaje necesitas una cebolla tamaño medio, ni grande ni chica. También un par de tomates peritas, puedes usar cualquier tipo de tomate en realidad. Pimiento verde, un pimiento de estos tipos italianos, 3 o 4 dientes de ajo. También pimentón dulce, puede ser de la vera o el que tú quieras, sal evidentemente. Y aquí, opcional, un toquecito de colorante. Si quieres se lo pones, si no, no se lo pones. Aquí tengo los garbanzos que ya reposaron sus 12 horas. Y también le voy a poner una hoja de laurel, zanahoria, un par de zanahoria. Bien buena. Y también 3 o 4 patatas, depende del tamaño que sean tus patatas. Por último, un chorrito de agua necesitamos, se me olvidaba. Y listo, ya tenemos todos los ingredientes. Me pongo con la misa amplia, la preparación de ellos. Me pongo primero con las patatas, las pelo bien y una buena lavada para quitarle todo el posible resto de tierra que puedan tener después de haberla pelado. Y ahora las voy a partir en gajos, las voy a cascar. ¿Ves? Esto se le llama cascar. Clava un poco la puntilla, tira y la vamos haciendo así, esa no te escape. Aquí, ¿ves? De esta forma hacemos que la patata se rompa, se casque. Así conseguimos que luego en nuestro guiso suelte más almidón y se nos quede un guiso bien trabado, bien espesito. Muy, muy rico. Así, con todas las patatas. Ya las tengo listas. Siguiente ingrediente. Zanahoria. Las cantidades de estos ingredientes que te estoy dando, aparte de ponerlas al final del vídeo, las puedes modificar. Yo, por ejemplo, le pongo dos zanahorias bien grandes. Tú dices, a mí la zanahoria no me gusta, directamente no se la pones y no hay problema ninguno. Ya tengo mis dos zanahorias bien peladas. Y ahora las voy a cortar así, en rodajas de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio. Listo. Zanahoria perfecta para nuestra preparación. Ahora, ya nos vamos directamente con los garbanzos. Escurrimos bien los garbanzos de la noche anterior. Los escurrimos de esta manera. No usamos el agua esa, ya no lo usamos. Y ponemos al fuego la olla donde lo vamos a cocinar. Para adentro, los garbanzos. También le vamos a poner agua, agua fría. Bueno, fría, del grifo directamente. Que cubra levemente el garbanzo. Fíjate, ves que está aquí cubierto, pero tampoco demasiada agua. La hoja de laurel para adentro. Y ahora nuestra patata, nuestra patata, nuestra papa y la zanahoria. Toda para adentro. Estas cantidades que te estoy dando son para cuatro personas. Lo ponemos a fuego medio. Le damos así una vueltita. Que se nos mezclen todos los ingredientes bien. Y ya lo tenemos listo. Lo vamos a dejar así, mientras que nos ponemos con el sofrito. Un sofrito muy sencillo. Voy a cortar los ingredientes. Mira, lo primero, cebolla. Una cebolla que voy a cortar en bruno. Si no lo viste, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo ahora. El vídeo de los cortes básicos de vegetales. Que estoy seguro que te va a encantar. Aquí, un adelanto rápido. Corte bruno primero. Este es doble cincelado, si quieres se lo haces. Y si no, no. Y luego, así. Con la guillotina, con el tipo guillotina. Con el cuchillo bien afilado. Muy importante. Los cuchillos bien afilados en la cocina. Y si no, puedes hacerlo también. Esta técnica. A mí me gusta hacerla con la raíz hacia mí. Y si no, la haces de esta forma. Importante. Llegó el momento. Botón de suscribirse y campanita. Si no te has suscrito aún. No te olvides. No te vayas sin suscribirte. Que estoy subiendo martes, jueves y sábado recetas de todo tipo. Dulce, salada. Hoy una receta de cuchara que somos muy pocas en el canal. Pero que si te gustan, déjame en comentarios. Y estaré encantado de seguir subiendo muchas más. Las lentejas. Yo que sé. Muchísimas recetas que normalmente no acostumbro a subir. Pero que me encantan. Y que también la disfruto mucho. Ya tengo toda la cebolla en brunoise. Ahora me voy con el pimiento. Pimiento verde. Esto lo llaman tipo italiano. O pimiento italiano. Como cortamos esto. Le sacamos todas las semillas. Y también le vamos a sacar los nervios. De esta forma que estoy haciendo yo aquí. Toda la parte blanca fuera. Ya tengo el pimiento listo. Para cortar también bien pequeñito. Primero corte a lo largo. Y luego transversal. De esta manera voy a conseguir cuadritos bien pequeños. El cuchillo, como te he dicho, que corte bien. Si no viste el vídeo de cómo afilar los cuchillos. Aquí arriba lo tengo también. Así que si quieres. Ahora cuando acabe este. Puedes ir a verlo. Estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Un afilado de cuchillo. Básico. Muy rápido. Pero que te deje el cuchillo listo. Para cocinar todo lo que quieras. Ya tengo mi pimiento bien chiquito. Y por último. Por último digo. De ingredientes que voy a necesitar para el sofrito. El tomate. Tengo aquí dos tomates pelitas bien rojos. Puedes usar el tomate que quieras. Pero cuanto más rojo sea. Muchísimo mejor. Lo voy a rayar. ¿Por qué lo rayo? Porque de esta manera me ahorro tener que pelarlo. Y luego al final en el guiso no va a tener nada, nada de piel. Mira. Ya tengo mis dos tomates pelitas listos. Bueno. Arrancamos con el sofrito. Fuego. Sartén. Y aceite de oliva. Viren esta que se me olvidó decírtelo en los ingredientes. Pero aquí lo tienes. Cantidad. Un buen chorro. Puede ser como una cucharada y media por cabeza. Así que seis cucharadas entre seis cucharadas y ocho. Tampoco tiene que ser excesivo. Simplemente que cubra bien toda la base de nuestra sartén. Mira. ¿Ves cómo está aquí? Que queda un poquito allí cuando lo doblo. Doblo la sartén. La inclino y me queda un poquito. ¿Por qué? Porque ahora el sofrito tiene que sofreírse. Que si no tuviera aceite no estaríamos haciendo bien nuestro sofrito. Que es freír nuestros ingredientes bien, bien despacito. Primero la cebolla que corté en brunoise. Y sin esperarme y sin nada le añado también el pimiento verde. Todo para adentro. Ahora fuego medio. Y lo voy a cocinar esto durante unos dos minutos. Bueno, dos, tres minutos. Tampoco tiene que ser algo exacto. Mira. Aquí lo tengo ya. Quiero que poche un poquito mi cebolla y también mi pimiento. Aquí tranquilamente de vez en cuando le da una vueltecita. Con la pala. Y ya lo tengo listo. El siguiente ingrediente van a ser los ajos. Que en esta ocasión no los voy a cortar. Tal cual están así. Les voy a dar una machacadita. Con el cuchillo. Aquí poquita cosa. Simplemente un golpecito. Y para adentro del tirón. Así. Sin más. Un guiso muy fácil. Que podría ser otra versión. Todavía más fácil. Pero esta es la que hago normalmente. Así que. Esta es la que. La que he querido traerte. Llegó el momento de salarlo. Con la sal que tú usas normalmente. Le vamos a dar. No te pases tampoco. Al final lo vas a probar. Y lo rectificamos. Cucharadita de pimentón dulce. Si quieres ponérselo de la vera. Perfecto. Y el ingrediente opcional de esta receta. Es el colorante. Yo se lo pongo porque. Es muy tradicional. Aquí donde yo lo hago. Que el potaje tenga ese colorcito amarillo. Si no quieres usar colorante. Puedes ponerle un poco de cúlcuma. O directamente. No le pones. Lo cocinamos aquí rápidamente. Mira. Tiempo real. Sin. Sin cámara rápida ni nada. Y una vez que lo tengo así. Añado el tomate. Para evitar que se nos pueda. Llegar a quemar el pimentón. Pero que no se iba a quemar. Por la cantidad de sofrito que tenemos. Pero bueno. Nos curamos en salud. Y para dentro del tomate. Y ahora sí. Ya solo nos queda. Aquí fuego medio. Ir controlándolo. Y que nos cocine bien. Hasta tener un sofrito. Bien rico. Mira. Pasado unos minutos. Mira. Como va cambiando. La pinta que tiene. Si alguno de los ajos. Te pasa como a mí. Que suelta la piel. Se la sacas. Para que no. Luego no se la encuentre. Ningún comensal. Y mira. El pintón que tiene nuestro sofrito. Bueno. Pues esto está ya. Listo. Para llevarnos. Aquí. A nuestro guiso. Que ya está. Calentó. Nuestra patata con nuestro garbanzo. Ya está ahí casi casi. Tirando a hervir. Y ponemos todo nuestro sofrito. Dentro de la olla. Todo. No dejamos. Nada. En la sartén. Y ahora pues nada. Lo vamos a mezclar todo bien. Mira ya la pinta. Que tiene esto. No me dirás que no es fácil hacer. Un guiso en casa. Ah. Por cierto. No le estoy poniendo chorizo. No le estoy poniendo nada. Si tú le quieres poner un chorizo. Yo lo hago mucho también. Desgrasando el chorizo antes. Lo hiervo en agua. Cortado en rodaja. Y luego. En la parte final. Es cuando se lo añado. Pero vamos. Eso ya. Lo voy a dejar a tu gusto. Si queréis que haga. Un guiso. Más potoco. Más con chorizo. Y con esto. Déjamelo en comentarios. Que estaré también encantado de hacerlo. Puedo hacer un potaje de habichuelas y garbanzos con chorizo. Lo que se te ocurra. Y mira lo que estoy haciendo ahora. Estoy. Desespumando. Mi guiso. Cuando empiece a hervir. Lo desespumo. Le quito toda esa espuma que le sale por arriba. Y si lo haces en olla a presión. Va a cerrar. Tu olla a presión. Le da la presión máxima que tenga. Tu olla. Y en el momento. En que empiece a tirar vapor. Como estás viendo que está haciendo aquí. Vamos a poner el fuego al medio. Fuego medio. Antes estaba. Hasta que llovió. Bien fuerte el fuego. Y lo vamos a dejar 17 minutos. Pasaron los 17 minutos. Lo apaga. Le sacamos. El gas. Y una vez que lo tengamos listo. Lo vamos a probar de sal. Y rectificar. Si lo haces en una olla común. Lo único que tendrías que hacer. Es ir cocinándolo. Si ves que pierde mucho líquido. Le añades un poquito más. Hasta que el garbanzo. Este tierno. Depende del fuego que le ponga. Y el tipo de garbanzo. Tardará unos minutos. O unos minutos más. Mira. Ya tengo aquí. Mi guiso. Mira la pinta que tiene. Bueno. Una vez que lo tengamos. El garbanzo. Blando. En el caso de no usar la olla a presión. O el garbanzo así. Rectificamos de sal. Muy importante esto. Y ahora. Último paso. Lo vamos a trabar. Le vamos a dar así. Unos movimientos. Para que. Para que la patata. Los bordecitos más finos de la patata. Se deshagan. Y nos quede. Un guiso. Como este. Bien trabadito. Increíblemente. Rico. Que espero que te haya encantado. Y como siempre. Aquí te voy a dejar los ingredientes. Para que pauses. Copies. Y no te olvides. Que abajo. En la descripción. De este y de todos los vídeos. También te los dejo. Mira. La pinta. De esto. No me dirás. Que no. Y ahora. A probarlo. A probarlo. Tu botaje listo. Para disfrutar. Espero que lo hagas. Te encanta. Lo disfrutes. Y lo compartas. Como siempre te digo. Si te gustó el vídeo. Manita arriba. Comparte. Suscríbete. Y a la campanita. Para no perderte nada. Y nada eso. Un beso. Y hasta la próxima. Si te gustó el vídeo.